En el mes de la patria, Pica Piedra Producciones presenta El Mundial de la Risa Domingo 8 de Julio Desde las 4 de la tarde En el Coliseo Tupac Amaru El Tau de la Alianza Por primera vez en Tegna Gente a frente Los Banatos de la Risa Versus los Bancas de la Risa Desde 8 de Julio Coliseo Tupac Amaru Se dice tu cabecita de cebolla El chunguino, el loro galáctico con el mono El carcaja Y el anemia Vamos con toda la familia A reírnos a carcajadas Los Banatos de la Risa Versus los Bancas de la Risa Domingo 8 de Julio Desde las 4 de la tarde En el Coliseo Tupac Amaru Y las entradas son populares Para toda la familia